Y si no, se lo comento para todos los que se estén conectando ahora mismo, 4 a 0, termina el Fuente de Primera, la fiesta del Aceso, sí, 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 el Fuente ya está aquí, qué bonitos valores, se tiran, esto es una fiesta, invasión de campo, increíble esto, increíble, viva el Lowe. Que nos estamos llevando a su casa en directo, viva la fiesta del Aceso, y está en Primera señores, está en Primera, camisetas, homenajes, un perro, hay un perro vestido del Club Deportivo Fuente, y van a hacer la ola, miren, miren qué fiesta, miren qué espectáculo. Si no lo pueden ver porque la transmisión llega lenta, yo se los cuento, yo se los hago llegar, un servidor haciendo lo posible por llevarles esta fiesta del Aceso, para todos los fontaniegos que se lo merecen, y para todos los que están fuera también, sobre todo también para los que están fuera y han podido desplazarse a este partido, para que por lo menos vivan, y lo sientan, y lo hayan podido vivir, o por lo menos eso hemos intentado, que hayan podido vivir esta fiesta, y que podamos vivir esta fiesta con todos ustedes. Se van a escuchar los cohetes, Fuente Andalucía, el típico de los cohetes cuando gana el Betis, también hoy cuando gana el Club Deportivo Fuente. Están manteando ahora mismo, no sabemos a quién, no lo llegamos a ver bien desde aquí. Y en estos momentos, esta es la fiesta que se está viviendo. Ahora estoy viendo un capote, capote de torero. Falta el toro, falta que alguien haga de toro. Ahora seguramente vendrán todos los jugadores de cuerpo técnico a saludar a una afición que la ha apoyado toda la temporada, y sobre todo hoy, un estadio lleno, como no se veía en muchos años. Le sigo contando. ¡Mire qué fiesta! ¡Mire qué fiesta! Van a pasar por aquí debajo, se van para el vestuario. ¡Vamos, vamos, vamos! Se vienen con la afición, se vienen con la afición a celebrarlo. ¡Vuela el champán, vuela las copas! ¡El puente está en la primera provincia! ¡Qué fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es de primera! ¡El puente es de primera! Se creen más bonito, copito. Se creen más bonito, copito. En algunos partidos se le va la mano, Irra el Marrano. En algunos partidos se le va la mano, Irra el Marrano. Eso es lo que está hablando el speaker del Club Deportivo Fuentes. Le seguimos contando. Se peina el flequillo con gomina del Mercadona, la mona. Se peina el flequillo con gomina del Mercadona, la mona, el Monichi. Seguimos contándole. Nuestro gran capitán, a este jugador no se le puede pedir más, Tomás. Nuestro gran capitán, a este jugador no se le puede pedir más, Tomás. En el 9, aunque en el Arbera de base, él sigue corriendo, Chasi. Con el 9, sigue corriendo, Chasi. Sigue el Peppiker, 1 a 1. Con el 10. ¿Te gusta el fútbol? Paco Mochole. ¡Paco Mochole! Con el 11. Con el 11. Corre la banda como un misil, Félix Becerril. Corre la banda como un misil, Félix Becerril. Y ahora, el torero del Fuente. No lo he escuchado. Se los cuento yo. Sigue hablando el speaker. Si las imágenes no las ven. Si las imágenes no las ven, les cuento que están en el centro del campo. El speaker, un jugador del Código Deportivo Fuentes, presentando a cada jugador con un micro inalámbrico. Seguimos con la transmisión en directo. Dominguito, nos ha dado algún pedo de puntito, Dominguito. Dominguito ahora. Son las dos, no, la una menos cinco, para que vean que estamos en directo. Dentro y fuera del campo, Egonasa, Pepe Currasa. Dentro y fuera del campo, Egonasa, Pepe. Con el 17. En defensa exquisito, Dinerito. En defensa exquisito, Dinerito. ¡Eh! ¡Ah, bailan! ¡Qué fiesta, señores! ¡Qué grande! Se lo merecen. Con el 18. En algunos partidos, Meliartaco, José Manuel, el capo. Con el 18, José Manuel, el capo. Con el 19. Con el 19. ¡Sí! ¡Sí! Se quiere, se quiere presentar a él mismo, pero no le ayudan. 19. En la calle es un diablo, pero en el campo es un angelito. ¡Miguelito! En la calle es un diablo, pero en el campo es un angelito. ¡Miguelito! A este, ¿dónde estaría este? La Lomba. A este, nos ha tocado un mago con una varita. ¡Rafita! Nos ha tocado un mago con una varita. ¡Rafita! Seguimos contándole la fiesta del ascenso. ¡A la vida y por Hugo! ¡Raúl Verdugo! ¡Raúl Verdugo! Contándole la fiesta del Club Deportivo Fuentes. ¡El ascenso! Una realidad tras el 4-0. Seguimos en directo. ¡Es el mejor delantero que conozco! ¡Para él, Pepe San Alago! ¡Santiago! ¡Es el mejor delantero que conozco para él y todos los ciudadanos! ¡Santiago! ¡Es el mejor delantero que conozco para él y todos los ciudadanos! ¡Ahora saltan de alegría! ¡Que bote! ¡Que bote el Club Deportivo Fuentes! ¡Más vale no invitarlo a comer y comprarle un trae! ¡Paco, Peotae! ¡Con el 23 más vale invitarlo a comprarle un trae! ¡Que invitarle a comer! ¡Ciena de dulce y no hace nada en vano el niño de Mariano! ¡Más hace nada en vano el niño! ¡Más hace nada en vano el niño de Mariano! ¡Con el 26! ¡Si le pega el balón, lo manda fuera del barrancón! ¡José Antonio, el mortero! ¡Y con el 13! ¡Y con el 13! ¡Aunque se le vaya a la cabeza un poco, soy Pepe Loco! ¡Pepe Loco se presenta el mismo! ¡El speaker del Club Deportivo Fuentes y lo momantea! ¡Seguimos llevándole la fiesta el ascenso en directo! ¡Acabamos de hablar con el técnico Pedro Fernández! ¡Que nos haya contado las sensaciones de la temporada! ¡Y ahora continúa! ¡De nosotros siempre está pendiente Virginio el Presidente! ¡De nosotros siempre está pendiente Virginio el Presidente! ¡José Manuel! ¡Seguimos con las fiestas del ascenso! ¡Qué bonito! ¡Mañana un especial! ¡Mañana le llevaremos la entrevista que hemos realizado en riguroso directo! ¡Gracias a Pedro! ¡Que ha venido a hablar con nosotros el técnico aquí en directo en los estudios del barrancón! ¡José Manuel! ¡José Manuel! ¡José Manuel! ¡Y después! ¡Sin el nada de esto saldría! ¡Matía! ¡Sin el nada de esto saldría! ¡Matía! ¡Que es fiesta! ¡Fiesta! ¡El entrenador del portero es un gallito y un peleado! ¡Pero fuera de barrancón! ¡Y para grabar, ya va a hablar! ¡Y para último, Pablo! ¡Viva! Sentimos contarles que nos quedan... Ahora están grimando a Pedro, nos quedan solo 15 minutos de batería. Así que quizás cortemos... No sabemos, sí, cortar la conexión directa y bajarnos ahí e intentar entrevistar a todos los que podamos o más. Y eso se lo contamos mañana. No sabemos qué hacer. Probablemente nos bajemos abajo para entrevistar y contarles esta fiesta del ascenso y ya esta conexión en directo la vamos a cortar y nos vamos a meter ahí de lleno para que conozcan de primera mano el Club Deportivo Fuentes. Que mañana le llevaremos un reportaje de todo lo que ha sucedido en la mañana de hoy. Él fue nuestro mejor motivador, Pedro el entrenador. Él ha sido nuestro mejor motivador, Pedro el entrenador. Pues con esta última palabra nos despedimos del Estadio Barrancón en rigurosísimo directo para desplazarnos abajo a entrevistar a todos los jugadores. ¡Gracias!